Tú nunca me amaste. Por supuesto que no. Para amar yo necesito a un hombre, no un muchachito que solo se antoja para una cosa. No, no te metas, Dolores, no es nuestro asunto. ¿No dices que estás tratando de que Manuel ya no te importe? Entonces, deja de cuidarlo. Hola, Mauricio. Hola. ¿Te conozco? No, pero yo sí conozco a alguien de quien estoy segura vas a estar súper interesado en saberlo. No te entiendo. ¿Ves a aquella chava? Sí. Es mi amiga y es ex de Manuel, el chavo que te acaba de ganar en los relevos. Uy, pues qué lástima que ya no se vaya a festejar con él. Créeme que sí lo vas a sentir porque Manuel se viera a festejar, pero con tu mamá. ¿Qué? Emanuel trono a mi amiga porque se está acostando con tu mamá. Tu mamá es una cugar y Emanuel es su amante en turno. ¡Mira quién viene ahí! ¡Eres un desgraciado! No te acardas, Mauricio. Mejor ponte a entrenar. No para que me ganes, sino para que mínimo no te quedes tan atrás en la competencia. Ya me enteré de que andas metiendo con mi mamá. ¿Quién te lo dijo? O sea, que no lo vas a negar porque es cierto. ¡Pues no, no lo voy a hacer! Yo no tengo la culpa de haberme enamorado de ella. Es que está muy buena. ¡Joder, la fregada! Te voy a quitar las ganas a fregadazos. ¡Ay, te dije que no te metieras, Dolores! Yo solo ayudo a un hijo para que le pierda el honor de su mamá. ¡Voy! Dígame. Soy la mamá de Manuel. Quiero saber por qué está pervirtiendo a mi hijo. ¿No le da vergüenza andar con un joven de la edad de su hijo? ¡Contésteme! Mire, no tengo tiempo para estas tonterías. Mi hijo no es ninguna tontería. Hable con él si tanto le preocupa. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Ahí está hoy. ¿Todavía sigue aquí? ¿Y encima se metió? Váyase, no tiene nada que hacer en mi casa. Me voy. Pero no voy a descansar hasta que deje a mi hijo. ¡Fuera! No debiste pelearte. Claro que sí, papá. Tenía que responder al amor que siento por Diana. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esos golpes? Nada, mamá. Un pleito sin importancia. De un equis que no sabe perder. No, hijo, no fue así. Se peleó con el hijo de la señora con la que anda en la vida porque se enteró de la relación que tiene. Papá, quedamos en que si te metías en mi vida me iba a ir. Hijo, por favor, antes de que sigas con tus amenazas, quiero que veas el contenido de este celular. Es de Diana. ¿Y qué haces con el celular de Diana? Se lo robé. Porque no hay nada que una mamá no haga por su hijo. Y lo hice para ver si encontraba algo que te abriera los ojos, para que te des cuenta que no es amor lo que sientes que hay entre ustedes. No me equivoqué. En la memoria del celular hay fotos y videos de Diana con otros muchachos de la misma edad que tú. Esto nunca te lo voy a perdonar. No los voy a perdonar nunca. Va a volver. Va a volver. No puedo creer todo lo que vi en tu celular, Diana. Tu mamá es de lo peor. Mira que robarme el celular. ¿Y te atrevas a hablar mal de mi mamá? Que cuando venía para acá miré los archivos en tu celular y te vi. Te vi en esas fotos y en esos videos, teniendo relaciones con chavos como yo. Bueno, Manuel, yo no nací el día que nos conocimos. Debes entender que yo tenía relaciones antes de conocerte. La fecha de las fotos y los videos son de cuando ya andábamos. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? Estoy cansada de que me pidan explicaciones. Soy una mujer libre. Precisamente para no darle cuentas a nadie. Pero yo no soy nadie. Yo te amo. Cosa con la que ya me estabas empezando a hartar. Pero te aguantaba porque eres un chavo delicioso. Pero así como tú, hay muchos más disponibles. Y no van a arruinar la diversión con tonterías como el amor. ¿O sea que tú nunca me amaste? Por supuesto que no. Para amar yo necesito un hombre, no un muchachito que solo se antoja para una cosa. Todo iba muy bien hasta que metiste eso del amor y tus papás entre nosotros. Y como no pienso perderme en la diversión, voy a comenzar a buscarla en otro. Así es que vete, lárgate y olvídate de mí. Mi mamá tenía razón. Eres una cualquiera. Ay, vas con mi mamá, mi mamá. Anda, corre con tu mami. Déjame en paz. Qué mala onda, Emanuel. Me duele mucho verte así todo apachurrado. Aún no puedo creer que fui tan ciego. Nunca me di cuenta que Diana me estaba utilizando. Pues sí, a veces nos aferramos a personas tóxicas y creemos que sin ellas no podemos vivir. De verdad me siento pésima por haberte tratado tan mal. Gracias por haber venido. Solamente quería agradecerte todo lo que hiciste por mí. Tú también discúlpame. Sé que tuve algunos arranques mala onda, pero lo importante es que ahora ya entendiste que esa mujer no era para ti. Sí. Solo quería disculparme contigo. Aunque nuestro noviazgo ya terminó, quiero que sepas que te tengo mucho cariño. Quizás más adelante podamos ser amigos. Dejémoslo al tiempo. Ambos tenemos muchas heridas por cicatrizar. Qué bonita se conserva la rosa, mi amor. Sí. Ojalá se mantenga así. Igual que el día que la encontré. Hijo. No quiero que me digan nada. Ya sé que me equivoqué, pero esto no es fácil. Lo sabemos. Aunque fueran equivocados, tus sentimientos eran de verdad, hijo. Y comprendemos que te sientas muy decepcionado. Pero te vamos a llevar con una psicóloga para que te ayude a comprender y aliviar tus sentimientos. Sí, mamá. Ya veremos. Lo único que sé es que no voy a volver a ver a Diana. Y quiero estar solo por el momento. Claro. Ve a tu cuarto. Bueno, al menos ya la dejó. Sí. Y es el principio para que mi hijo se dé cuenta de que para que se dé un verdadero amor tiene que haber las mismas condiciones para enamorarse. Estoy seguro que con nuestra ayuda Emanuel va a salir adelante. Sí, Arturo. Lo vamos a apoyar para que no vuelva a enredarse en una relación desigual en la que no se puede dar un amor sincero. No es un asunto de prejuicio sobre la edad, sino un tema sobre la madurez con la que el verdadero amor nace en nuestros corazones. Y el corazón de nuestros hijos es tan joven, tan tierno, que apenas se está fortaleciendo. Es fácil que ellos se confundan deslumbrados ante la atracción de una mujer mayor. Y es cuando nuestros hijos están expuestos a un daño que puede llevarlos a sentir una profunda decepción en el amor. Porque aunque equivocadamente ellos lo sienten sincero, genuino, real, no es así. Porque el amor nace en dos personas que están en circunstancias iguales de crecer, de madurar. Y solo será verdadero cuando estén en las mismas condiciones para enamorarse. Música